Hey yo Zaza ¿Qué es lo que tú sabes? No saben nada, servía ¿Qué es lo que tú sabes? Que lo que, lo que, lo que, lo que, lo que tú sabes Que lo que, lo que, lo que, lo que, lo que tú sabes Comienzo dirá con todo lo que acabo La locura sumergida a lo que acabo Esto a mí me llena, yo a nadie ataco Esto me consume más que 12 fármacos Donde yo saco toda esa furia Donde me condena y a veces te hago ayuda Donde yo pueda salir de la luna Y decir que todas, mi compás, somos una Es de un mensaje, es lo que más vale Esto es real, todas somos iguales Sexo femenino, que inspiro, aspiro De carne con lo que ansío Lo palco de todo, adicta, sin modo Yo me descontrolo, no me quedo en modo Yo tengo mi apodo, esto suena en modo Encendida siempre lista, abierta para el micrófono Oh no no no, esta en la clave Oh no no no, esto es lo que vale Oh no no no, no deje que pare Dime lo que vale, es que es lo que tú sabes Oh no no no, esta en la clave Oh no no no, esto es lo que vale Oh no no no, no deje que pare Dime lo que vale, es que es lo que tú sabes He reafirmando cada paso y camino que yo he dado Lo he forjado, construído porque me lo he ganado He trobesado, caído, hasta el infierno he visitado ¡Pero me ha motivado a salir de ese llamado! Por la luz que vino a mí Tan racha manifestado y lo que traigo aquí Ya me lo ha brindado y se lo quiso así Pues lo he cultivado Muchos me han escuchado, otros me han ignorado El Hem-Hab no muere, al menos soy mí Y es por el motivo que estoy yo parado aquí El arte me motiva para yo poder seguir y surgir Ante aquel que te quiere vencer y caer Cuando sí se le empapen Interes del plan del que temer no lo van a poder No lo van a poder, no lo van a poder No, oh no no no, esta es la clave Oh no no no, esto es lo que vale Oh no no no, no dejes que pare Dime lo que vale, que es lo que tu sabes Que es lo 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 que tu sabes ¡Suscríbete al canal!